El profeta Daniel Tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. La estaba mirando cuando le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron una mente humana. La segunda era como un oso medio erguido con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo. Con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas. Y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera terrible, espantosa, fortísima. Tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba. Y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño. Para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve. Su cabellera como la lana limpísima. Su trono llamas de fuego. Sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguí mirando. Atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su poder es eterno, no cesará. Su reino no acabará. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos El Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos Fijaos en la higuera o en cualquier árbol Cuando echan brotes os basta verlos para saber que el verano está cerca Pues cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios Os aseguro que antes que pase esta generación todo se cumplirá El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán